Una persona con discapacidad visual tenía que ser capaz de leer un código QR, con mucha facilidad. Así que tuvimos que inventar uno nuevo. El funcionamiento de NaviLens es muy sencillo. Hay que escanear una etiqueta a distancia, podemos estar a 15 metros y la etiqueta se ve correctamente. Una aplicación muy interesante. Para mí, si puede funcionar esta tarde cuando me vaya a casa en mi ruta, que no espera mañana. Que directamente con esto es como si llevaras un guía. ¡Qué pasada! ¡Coño! ¡Joder! Cuando he visto cómo iba, he dicho, joder, esto sí que sirve. Básicamente digo esto. Fabuloso. Y plantación ya. ¡Básicamente lleva a estas frases por la espetina! ¡Básicamente o noồ unconscious! ¡Bueno! ¡Bpen un día, de hecho! ¡Buen un día, de hecho! ¡Buen un día, de hecho!